Se marca por tercera vez esa conocida foto de Infancia Libre. Durante dos años una mujer impidió a su expareja ver a su hija. Tres de las cuatro mujeres que aparecen en esa instantánea, detenidas por hechos idénticos. La historia que nunca se acaba. Ana María Bayo Villamil, otra madre de la Asociación Infancia Libre, detenida. Todo empezó con Patricia González, miembro de la Asociación Infancia Libre, vinculada a Unidos Podemos. Su ex marido no tenía noticias de su hija de 10 años desde hace casi dos años. Patricia González se había llevado a la niña a una casa en la Sierra de Madrid, donde la tenía sin escolarizar. Patricia denunció falsamente a su ex marido por abusos sexuales a la pequeña, después de que él la denunciara en dos ocasiones por no dejarle verla. Se archivaron las diligencias, el forense aseguró que la menor estaba condicionada. Fue entonces cuando pasó a formar parte de Infancia Libre, la asociación dirigida por María Sevilla, que a finales de marzo fue arrestada por un caso idéntico. Ambas están acusadas de secuestrar a sus hijos y de denunciar falsamente a sus exparejas. Remontémonos dos años atrás, a febrero de 2017, cuando Podemos registró, junto con la Asociación Infancia Libre, una batería de preguntas al gobierno relativas a los datos estadísticos por abuso sexual infantil, intrafamiliar, maltrato infantil intrafamiliar y violencia de género. Paradójicamente, la asesora de la formación, María Sevilla, mantenía secuestrado a su hijo en su casa. Y el caso más reciente, Ana María Bayo Millamil, otra madre más de Infancia Libre, que no permitió durante dos años que su hija viera a su expareja y ha pagado por ello con su detención. Además, tiene procedimientos abiertos por incumplir el régimen de visitas y acusó falsamente al progenitor de abuso sexual. La diferencia con los otros dos casos es que la niña de 11 años sí está escolarizada y Ana María no ha sido acusada de sustracción de menores.